Con un pedazo de periódico hice un barco de papel Tiene una gran debate, va navegando muy bien Soplo y soplo sobre el barco y así se puede mover Muy buen viaje, muy buen viaje, mi barquito de papel Muy buen viaje, muy buen viaje, mi barquito de papel Con un pedazo de periódico hice un barco de papel Tiene una gran debate, va navegando muy bien Soplo y soplo sobre el barco y así se puede mover Muy buen viaje, muy buen viaje, mi barquito de papel Muy buen viaje, muy buen viaje, mi barquito de papel